Ok, ahora dígame si se escucha la música de fondo, las voces y todo eso Ya está transmitiendo, ya está transmitiendo Ok, dígame si se escucha la música de fondo y las voces y esas weas, por favor, please Please, please, please ¿Se escucha todo eso? Sí se escucha, sí se escucha, wey Vale, nice bro, nice, nice dick bro Ok, continuemos con esto, ¿vale? Ya valió, o sea, ¿por qué no me digas que estabas en el aguaquirito? En serio, que me cago en la cocha, o sea, tu muerte creo que ya es segura Les dije que se colocaran en un lugar seguro ¿Saben que cuando se me va a salir de la llamada o la música? Lo primero que tienen que hacer es colocarse en un lugar seguro Porque lo próximo que voy a hacer es reiniciar el mundo, ¿vale? Cada vez que se me salga de la llamada o que no haya música o algo así, ¿vale? Patata envenenada Vale Ok, se estaba haciendo de noche Y Kirito en el agua, en serio Patata, ha matado a patata Ok, nice bro, nice, nice bro, vale Ok, ahora que termine todo lo que empecé Ahora me voy a hacer mi cohibicasa De los huevos Vale Ok, acabo de escuchar un duende No me voy a hacer acá Ok, ok, vale Tenía una pequeña mina y no me acuerdo dónde está la mina Pero bueno No importa Darbo está en modo pro Que no se muere por nada Darbo está en modo pro Y os juro que ustedes todos Todos van a morir antes que yo Yo voy a ser la última persona a morir Se los digo Vale Vale Hola, ¿qué tal? Vicente Prox Nice bro ¿Qué tal? ¿Qué tal crack? Ok Voy a colocar Vicente, 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 Vicente Ah Bueno En serio En serio se los digo Estoy en modo pro Todos van a morir antes que yo Se los digo Dime Vicente Vale, vale Vicente Quiero decir otra palabra que le sigue al Vicente Y empieza con F Espero que no haya sentido la referencia Bueno Eh Voy a quitar Alguien se va a morir Vale Ok Lo sabía Lo sabía ¿Qué cojones? Me ahorro siempre me chinga A mi ahorro siempre me chinga, eh Venga, guarda Deja de chingar al arco, güey Y se ríe Vete a un costado, mejor Por favor Es tu culpa ¿Qué edad tienes? Lo suficiente para que me lleven a la cárcel Y jugar Minecraft con niños O sea Jugar Minecraft con niños Vete a un costadito Vete a un costado Es tu culpa Entonces no te metes en el medio ¿Por qué te metiste acá? Vete a un costadito Vete a un costadito Vete a la otra esquina Vete a la otra esquina Vete a la otra esquina No, después puedo jugar con Minecraft Vete a la otra esquina 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 Joder, es Megawarro que me cago Vete a la otra esquina Vete a la esquina O sea Ay, estás bien Y todavía me da un golpe crisis Vete a la esquina, Megawarro Ah, el mundo se va a la chingada Y no es mi culpa Es la culpa de Megawarro Vete a la esquina Y no se va a la esquina O sea, ni siquiera puede irse a la esquina Ya, hoy vuelve a hacer Ya, pica, pica Ah No encuentro fallas en su lógica Vale, ese truco no me lo sabía Yo voy No, tranquilo, tranquilo Tarde, ya se salió Nice Bueno, ya puedes entrar yo creo, ¿no? Aunque eso lo veo como trampa Porque utilizamos el hack O sea Era supervivencia Había forma de salir de eso Sin que Megawarro se haya salido del mundo O sea, dígame, por favor Confírmeme eso Que ahora dice que está usando trampa Minecraft Beta ¿A qué se refería con Minecraft Beta? Me imagino a A Minecraft de La build Número uno, ¿no? O algo así ¿Podemos jugar? Obviamente sí Sí podemos Sí Sí, al mundo Somos cuatro No, somos cinco personas Madre mía, no Si cumplo una misión Tú vas a entrar, ¿no? ¿Vale? Pero dime cuál la misión ¿Cuál es la misión? No, o sea Estoy en la versión de Minecraft 1.14.60 ¿Vale? Vicente Y No sé si puedas entrar O sea, estoy jugando desde el móvil Espero que Lo sepas Pónete, please ¿Cómo? ¿Puedo jugar? No, fantasmita Está ahí en el mapa Tendrás que esperar a que A que muera una persona O a que haga mi Cuando haga mi casa Ahí voy a Incrementar Los jugadores ¿Vale? Para una persona más ¿Vale? Porque poco a poco Poco a poco No quiero que el mundo Se me esté laveando O sea, poco a poco Voy a estar incrementando Uno más Y otro más Y otro más ¿Vale? El FBI Nunca me va a dejar en paz Ok Estoy En serio se los digo Estoy en modo pro Estoy en modo pro O sea Mega War Acaba de O sea No sé A veces Mega War Es tan exasperante Que no sé Qué voy a hacer con él Bueno Sigamos Está en modo pro Que le queda poco Exacto Estoy en modo pro Tengo Tengo lo suficiente ¿Vale? Tengo lo suficiente Para ¿Cómo te explico? Seguir comida Tengo O sea Yo me previne O sea No vine acá Como Mega War Sino en solo Rastro de comida Tengo comida Tengo comida Tú Alegua se verá Que no tengo comida Pero tengo comida Eso sí te lo digo Tengo comida Bueno Vale Lo malo es que No tengo pico No tengo pico Factible Solo tengo pico de madera No sé por qué Envía ahí gemidas Pero bueno ¿Megaboru no está en el mundo? Debiste haber entrado No, no Es que eso cuente Como una muerte Una muerte Pero Inteligente Es como una muerte ¿Megaboru? Exacto Megaboru Que eso cuente Como una muerte Inteligente ¿Vale? Porque Ni siquiera morí No mames Ibas a morir Ibas a morir Porque No, por eso Que eso cuente No morí No morí No morí Darbo No se murió No, Darbo Por eso les estoy diciendo Que eso cuente Como un No iba a morir Ibas a morir ¿Había forma de salir De ese lugar? Dígame No, pero dígame ¿Había forma de salir De ese lugar Sin que meaboru Se salga? No, no había Ni una posibilidad ¿Seguro? Ni él yéndose a un costadito Y yo yéndome a otro costadito ¿No había forma? No ¿Estás completamente seguro? No ¿Seguro? No O sea, no había Ninguna forma De salir De ese apuro No, no sé Pero yo recuerdo Que en el mundo anterior Que estaba con Kirito Estábamos los dos En un bloque Y no sé cómo Le hicimos O sea, yo pensé Que ya iba a morir Uno de los dos O sea, él y yo Entramos a una cueva Y Y ya estábamos O sea, viste que estaba En un bloque Y Y salimos Salimos de ese apuro No sé cómo Hasta a mí me sorprendí Yo dije No, nos vamos a morir Pero salimos ¿Había forma de salir o no? Sí había forma Porque tenés control Darbo Ah Ah Pero no podía O sea, no podía pegar A otros lados Sí había forma Bueno Bueno, que cuente Como una muerte inteligente O sea Megaboru murió Pero sigue teniendo Sus cosas O sea, murió Pero con sus cosas adentro O sea, va a revivir Con sus cosas O sea Por eso digo que Cuente como una muerte inteligente Ya que la culpa La culpa la tiene él La culpa la tienes tú Por Ok Vale La culpa la tienes tú Por venir a mi mina O sea Podiste Haberte ido a otro lado Pero no la hiciste Vale No es una mina Es una cueva Y si Scooby dice que no tengo comida Pues en tu cara En tu cara Que tengo mis vallas Me pregunto Si yo es de día Me pregunto Yo también tengo Mis vallas Bueno Megaboru Ni siquiera moría Si había forma Ok Todos dicen que si había forma Kirito está acá Ah, Kirito está acá Vale Vale Encuentro plata Unos cinco stacks de plata Y entras Vale Fantasita bebé Voy a incrementar el mundo Para una persona Vale Y vas a poder entrar Y todo aquel que espere ¿No? Oh Oh Oh, vale Creo que la suerte Te está sonriendo Fantasita Cojones O sea ¿Por qué? Nahuel es Otro megaboru En plan O sea Se los digo De veras No paran de seguir O sea O sea Me gustaría Me gustaría que O sea Que me siga Ya está bien Pero que se vaya Que se vaya por otros caminos O sea O sea Que no esté tan cerca de mí O sea Prácticamente está Quitando mi esposa Pero bueno Él es así Ni modo Tendré que aguantarlo Yo no es Yo no estoy tan cerca de ti Literal Ah, en serio No estás tan cerca de mí En serio ¿Qué acaba de suceder Megaboru? ¿Por qué te saliste? ¿Eh? Por estar Extremadamente cerca de mí No estás tan cerca Exacto Megaboru estaba más cerca Que Que tú Del amor de ella ¿Vale? Es Es una Es una Te mamó No estás cerca de mí Ah, sí, es cierto No No estabas ni cerca Exacto Podías sentir Tu respirar Podías sentir Tu calor ¿Vale? Literalmente Podías sentirlo Estabas tan cerca Estabas tan cerca Eh Vamos calmando Vamos a pobregar Ahí está Vale Ah, vale Ok El típico El típico creeper El típico creeper Ojo 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 Vamos calmando Vamos calmando Ok Spawn de zombies Vale Creo que voy a matar A los zombies De esta forma Nice, bro Ok Pensé que alguien Estaba enciendo el sonido Vale No, no Ah, genial No tengo espada Nah, vuelvo a morir Nah, vuelvo a morir Por un Ah Lo mató Lo mató Ah, lo mataron Ya puedes entrar Fantasmita Hay espacio para ti Ya puedo unirme Puedo unirme Oh, sí O tú Bueno, el más rápido El más rápido El más rápido puede entrar Vale Eh, alas Vale El más rápido Entra No sé El más rápido El más rápido Va a entrar El más rápido Va a entrar Por eso tienen que estar Atentos a mis directos O sea, tienen que estar Atentos a ver quién se sale Y todo eso Y ya Entrar rapidísimo Ok Vale Sigamos con la aventura Ok, ok Si mis Oh, fantasmita Bebé te ganó Ok Ok, si mis Ok, voy a conseguir este polvo Polvo de Blaze Si mis cálculos no me fallan De acuerdo a la densidad De esa lava Y la muerte prematura De Megawaru Sacando el ángulo correcto Y la proporcionalidad De la tierra Con la Con la hacha Puedo definir Que el diamante Está acá abajo Bueno Solo entro Y me suicido Por defender De cómo O sea, nadie te dijo Que me defendieras Yo tenía Absolutamente Todo controlado Viste que estaba acá O sea, podía empujar A los zombies Directamente a la lava No me tenía Ningún problema No necesitaba Una espada Vale No había problema Pero tú Llegaste con tu espada Y te hiciste a los ramos O sea, te hiciste a los Yo soy Arturo Y me la pelan Yo mato a todos los zombies Con un palito de madera Mis cojones O sea Llegaste en plan Todo un héroe Y te mata un bebesón Exacto Te hiciste a los Te hiciste a los pros Y dijiste A mí A mí los zombies Me la Ok ¿Quién es este vato? ¡Oh! Joder Madre mía Me encontré con Kirito Genial Nice Nice bro Vale Ok Esto está complicado Ya que Tengo miedo de ir Hacia el lugar Ya que No Adiós Kirito Vale Vale Kirito Creo que lo tienes controlado Vale, vale Ok Codito Codigo binario Vale Ok No, ¿saben qué? Si le picas ese bloque Ahí sí que puede valer Ok Tengo miedo de bajar Pero él Creo que con Kirito La puedo hacer Creo que con Kirito La puedo hacer Vale, vale Kirito Tú me vas a defender ¿Vale? No tengo espacio No tengo una hacha ¿Vale? Vamos con cuidado Déjame comer un poco Vale Cuidadito Cuidadito Kirito Cuidadito Que creo que es un spawn De zombies ¿Vale? Vale 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 Es que Es que el sonido Que hacen Es divertidísimo Vale Ok Señores Ah Oro Nice, bro Ok 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 Megawaru está acá ¿Cómo que? Ah, bueno Ya, ya, ya Agarra mis 64 vallas ¿De dónde cojones Tú vas a sacar? A ver Dígame una cosa Es posible No, no tengo escudo No tengo escudo No tengo escudo Hueón culiao Defíndeme Ok Dígame Les digo una pregunta Les hago una pregunta Dígame ¿Es posible conseguir 64 vallas En un día? No sé Ustedes Pero a mí me suena hack Me suena hack Y algo me dice que No sé Te voy a hacer algo No, güey Y no No te va a gustar No, no se puede conseguir Tanto Por eso O sea Esto Había un gran chingo De plantaciones De vallas No sé si que Creerte O sea Me ahorro En serio Literal O sea Está aquí cerca Mira Está Y él me dice Que no está cerca De mí Nadie se lo tomó Mega guaro Que me cago en la concha Vale No importa No importa Darbo Calmate O sea ¿Por qué? ¿Por qué? Estos seguidores Están molestos Y tan tóxicos No Güey Había un chingo De plantación En el bioma Ah, sí ¿Cómo no? ¿Cómo no creerte? ¿No? Sí Sí, obviamente 64 vallas En el primer día Pues Es Es muy posible Sí Sí ¿Cómo no? Oma Oma Blady Mira Hola ¿Qué tal Blady? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido Por enésima vez ¿Sabes qué? Estoy harto Estoy harto Mira Es que me guaro Prácticamente Me está respirando En la oreja Y me dice No te sigo No te sigo Y prácticamente Él Bueno Ya me importa Vale Me guaro No estoy En serio O sea Si me van a seguir Por lo menos Que Que tomen otro camino ¿Ah? Ok Creo que tengo Madera suficiente Exacto Es lo que hace Darbo ¿Sabes qué? Ese oro Lo vi O sea Bueno Ya Ya me importa ¿Sabes qué? Llévatelo Llévatelo No me importa ¿Vale? Llévatelo ¿Sabes qué? Mis cojones O sea Llévate todo Llévate todo Acá hay plata ¿Sabes qué? Acá hay diamante O sea Llévatelo todo ¿Sabes qué? Ya Ya Ok Tenía 64 Y nueve Vale Y cada planta Si haces clic Te da más de cuatro Vale Creo que así tiene sentido Creo que así tiene sentido Vale Haga el mano Haga el mano Ahora La dicha plata La dichosa plata Vale Ok ¿Cómo yo usaré hacks? Nada Sí Sí creo que sí Debería tener un poco más de confianza ¿No? 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 Lo bueno es que yo tengo Full, full madera O sea En el primer día Lo que haces Es conseguir full madera Lo único que me da miedo Morir es de hambre Vale Es de lo único que sí Tengo un poquito de miedo Morir ¿Vale? Ya que no tengo mucha Ah, vale No Morir de hambre No Nice, bro Ok, genial Y es más Dime ¿Puedo plantar Dichas vallas acá? O sea ¿Puedo plantar? Ok Voy a dejar esto como De la suerte ¿Vale? Voy a dejar esa mena ahí Como 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 Para que me dé Como para que me dé Buena suerte O algo así, ¿no? ¿Puedo plantar Mis vallas acá? O sea ¿Hay algún problema O sea Necesitan agua Sí o sí Para crecer O algo así Vamos a colocar Acá Un antor No No tengo antor Es que me cago en la pucha Vale No importa Eh Ok, está bien Oscuridad y oscuridad Vale Yo creo que Yo voy a morirme de hambre Yo vivo en las cavernas Mis huevos Yo voy a vivir en las cavernas No necesito subir arriba Nos vemos Cracks Yo salgo de acá Este es mi vida, que cojones hacen de mi vida Que cojones hacen de mi vida Que me cago en la cocha con ustedes Ok, no tengo carbón, quiero carbón Yo que, yo sin antorchas no sirvo No necesita nada Boot, tarda de un chingo Uy, si ves roja la planta Hacelo click Y antes de romperla Si no te dará una nada más ¿Cómo? O sea, no te entiendo Ok Vale, 30 What the fuck Esto me suena a hacks ¿Quirito? Te lo digo de nuevo Es cierto que me entere que Cati se muere Ay, fantasmita Por poquito se muere fantasmita Vale, ok Ok, tengo mi cocina acá, genial Dejen mis cosas acá, vale Acá Están mis plantaciones ¿Qué pasó, Dermon? No, nada, nada, absolutamente nada Cuando la planta esté roja Podéis cosecharla ¿Y qué pasa si no la cosechó cuando esté roja? O sea, se puede marquitar o algo así O sea, siempre va a estar roja O sea, no, 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 o sea ¿Qué cojones? Ah, tengo carbón Estoy bien pendejo Bueno Acá el punto es que Te voy a hacer Te voy a hacer Voy a hacerme esto Esto Y esto Nice Vete Vete, 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 vete Vete, vete, no te quiero ver acá Vete Vete Vete, 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 vete Vete, please, vete, vete Toma por los golpes Y vete, ¿vale? No te quiero ver acá Vete Vete Estoy enfadado ¿Por qué te has subido tan rápido? Vete Eso es mío Súper, Jorge ¿Cómo que eso es mío? Vete, vete, vete Vete Espera, espera Ah, tiene la misma skin Pensaba que era una camita Vale ¿Ese en que me murió? ¿Ese en que murió? ¿Ese en que murió? ¿Cómo? No, 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 no sé Bueno, ok Vale Eh Otra cocina Necesito otra cocina Necesito hacerme una mesa De trabajo Obviamente Ya que tengo Y me sobra La madera No necesito No necesito Subir arriba ¿Vale? La mejor O sea Por eso Les digo que soy En modo pro O sea Mis cojones Estoy en modo pro Darbo Mis cojones ¿Vale? Ok Voy a hacer Algo de De carbón Vegetal Ya que Algo me dice Que no voy a encontrar Nada de carbón Acá Ok Algo de carbón Vegetal Vale Ok Eh Picos 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 No No Vamos a hacernos Los típicos Antorchas Con lo que tengo Ok No Mejor que se cocine Todo eso Vale Si la cosechas Te da Máximo Tres Si la rompes Así Porque si te da Uno Ah Obviamente 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 No voy a O sea Plantarlas Y quitarlas O sea Es como colocar Una semilla En la tierra Y no va a crecer Para nada ¿Vale? O sea Tú también estás Bien petejo O sea Tú piensas que O sea Es como plantar Una semilla Y Listo Listo Señores Esa persona Que acaban de ver ¿Cómo murió? ¿Quién? Ah Mil maneras De morir En el mundo Existen muchas Formas de morir Eh La La Ah ¿Cómo? Que sigamos vivos Es un milagro O no sé ¿Cómo es el intro De mil maneras De morir? Ya me acuerdo Pero bueno Ok En el mundo Existen muchas Maneras de morir Que sigamos vivos Es un milagro Mil maneras De morir Pestes Enfermedades Accidentes Esto es Mil maneras De morir ¿Cómo morir Con lava? El liderado O sea Pues ya me voy No querido No me dejes No me dejes No Ya No es cierto No te necesito Soy un streamer Independiente No necesito Tus miserias Bueno Bueno Dije que Dije que Que ya no voy A querer ¿Cómo? ¿A querer? Ah vale Vale Voy a dormir Tranquilo 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 Que nosotros Que en este mundo O sea No me muero En lo absoluto ¿Vale? Estoy Darbo en modo Pro O sea Este mundo Va a ser Va a pesar Mínimo Mínimo Si Están escuchando Mínimo Medio giga Va a pesar Esto ¿Vale? Este mundo Lo voy a explorar Por mis huevos Mínimo Medio giga Va a pesar ¿Vale? Bueno Ok Para que Honga Haces un carbón Vegetal Tienes que hacer Tamblones Eh Vale Yo solo quiero Y plata ¿Cómo me activa El chat? ¿Cómo me activa El chat? Oye ¿Puedo? Yo no me Ah ¿No te has muerto Fantasmita? No me digas ¿Quién se acaba De morir? Eras tú ¿No? Eras tú El que se murió Fantasmita ¿O quién Estaba aquí Conmigo? ¿Quién Era el que Estaba aquí Conmigo? Ah no Debería revisar El chat Eh Acá dice Eh Kirito Murió Ah Era Kirito Ah Vale Perdón Eso les pasa Por no tener Sus skin packs Si tuvieran Su skin pack No se No se hubiese Buggeado Perdón 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 Si me salió Perdón Bueno O sea Deberían tener Su skin pack Vale Si tienen su skin pack No se va a buggear Con otro jugador No se va a buggear Va a ser única ¿Vale? ¿Vale? Hagan eso Créense Un skin pack ¿Vale? Maldita sea No sean perezosos Créense un skin pack Van a tener su skin Tóchida Genial ¿Vale? Nice Estamos así Estamos así Ok Entonces Respeto Es que estoy dudando De la procedencia De toda esta plata O sea ¿Quién cojones Puedo conseguir 38 de plata? Estoy dudando Estoy dudando demasiado En serio Se los digo Estoy dudando Mucho 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 O sea ¿Quién puede conseguir En la primera noche 38 minas de No, ya tengo mucha Carbón ¿Vale? Acá tengo Mucho carbón Tengo 10 ¿Quién cojones? O sea Si haces carbón vegetal Pierdes tiempo Hace Tamblones Te da exactamente lo mismo No, no creo No Yo conseguí 15 por año ¿Yo? O 20 No va En serio En el primer día Conseguí Tanta Tanta plata O sea Vale Tengo mucho carbón Tengo mucho carbón Vale Ok No sé Aquí Ok No puedo saber No puedo saber Si es de día O es de noche ¿Vale? Así que Depende a esto ¿Cómo saber? ¿Vale? ¿Cómo saber? No ¿Saben qué? Ya ¿Cuánto tiempo? Es de noche Ok Dígame ¿Cuánto tiempo tiene un día Minecraft ya? No va Invesígalo Ok Google ¿Cuánto tiempo equivale A un día en Minecraft? No Ok Google ¿Cuánto tiempo Es un día en Minecraft? No ¿Sabes qué? Mis cojones Ok Google Ok Google Abrir Twitch Es que Es que Google No va a servir Para nada Si se lo explico ¿Vale? Abrir ¿Vale? Vale Arbo Dile a Ok Google Que te cuente un chiste ¿Eh? No A ver Estamos en una Mina grande Y hermosa Donde hay héroe Por todas partes No sé Cómo que lo estoy Durando ¿Vale? Estoy durando De la procedencia De estas minas No sé Si colocarme Esta armadura O sea No sé La veo ilegal La veo ilegal Vale Bueno Ok Por ahora Me lo voy a colgar ¿Vale? No uso Hugs Ok Es que estaba Con Kirito Además ¿Vale? Pero bueno Ya que Ah cierto Tengo un arco De poder ¿No? De Ok Eh Ajá Se me olvidó Lo más importante Pico de plata Pico de plata Ok Ahora Let's fucking go Man Red Star O sea Lo bueno De todo esto Es que yo me prevení De la hostia O sea Tengo tanta madera Que no es necesario O en serio Subir En mucho tiempo ¿Qué me está tosiendo acá? ¿Hay algo que está tosiendo? Es un ¿Qué pedo? No sé si Era el Enderman El que estaba tosiendo Coronavirus Tiene el Enderman O qué chingados Creo que sí El coronavirus Lleva Minecraft Estamos jodidos Estamos jodidos Ok Voy a colgar A ver A tomar la basura Eh Polvo de Eh Ah sí, sí Vale Era el Enderman ¿Qué se llevó? ¿Qué se llevó? Ok El coronavirus Está acá Necesito un skin Con barbijo O con No sé Cubrebocas No sé Como le llaman En esos países Pero necesito Un aviso Yo te di un skin Darbo Con mascarilla Con mascarilla De primero Tan 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 Bueno Ok, es hora de comer Ok, ¿Qué dice? Así suena el Enderman Ah Coronaman El COVID Enderman El COVID Enderman O Enderman El COVID El COVID Man Ok, ¿Cuánto le faltan a mis pequeñas plantas? Ok, ¿Qué tengo por acá? Mi madera Y mi carbón Genial Ahora Eh Dar una pregunta Los doctores en CAR Son mecánicos Eh, no te entiendo Bueno, más de esto Y me voy a hacer un Los doctores en CAR En CAR No, pues Ah, tal vez Polvo de piedra ¿Para qué sirve el polvo de piedra brillante? ¿Ven? Pepita de diamante Me cago en ti En serio Me cago en ti, Nahuel Digo Vea, Baru Es que Me quitan mi espacio Denme mi espacio Maldita sea Coño Ok, quiero que le falta Quiero que le falta Me dijo Nahuel Que debe salirle cositas rojas Como lo que está ahí adentro ¿No, Nahuel? ¿No? Esas cositas rojas ¿No? Ahí, me quiere matar Vale Por si acaso Una espada No está de más Una espada Para protegeros Vale Las hachas Por ahora No me sirven ¿No? No, no me sirven Así que los voy a dejar acá Dejamos este polvo de blé Esto gane Pollito también lo cocinamos Y se fue Pato tal marido Yo me doble Para aumentar el nivel De pociones Ah, me cago en ti Nahuel Me cago en sea Que utilice mi cocina Que, o sea Me costó mi tiempito Hacerme mi cocina Y viene Acabo de utilizarla Y ni siquiera recoge Sus cosas Ni siquiera recoge Sus cosas Ah, que me cago en la cocinación En serio Me cago en ti Pero bueno Ya, yo no importa Yo voy a por mi aventura O sea Mis cojones Ya tenemos acá A ver Tenemos en Pepita de oro Vale Pepita de diamante Tenemos plata por ahí Ah, creo que es plata Vale, nice Nice bro Nice Vamos a por la dicha plata En serio Que tan solo me caiga A la lava Ok, pa No, ok, ok No Yo no voy a desperdiciar Esto de plata O sea Plata es plata Pa 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 Pa, bitch Pa, nigga Pa 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 Ok Bueno Ya me ofendí Ya no Ya no te respondo O sea Dime cuánto tiempo Es una vida Un día en Minecraft Igual me encontré Muchos botas Acabas con el agua Ok, Google Está bien ¿Cuánto tiempo Equivale Eh Ah, que me cago Este es un resultado De la búsqueda Ah Ok, Google Abrir Twitch Abriendo Twitch Gracias Ah, que suponexia Son 10 minutos 10 minutos 10 minutos No te creo Nah Nah No te creo Nah 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 Pepitas de oro Pepitas de oro No te creo Es mucho tiempo Nah No te No, no te creo 10 minutos Equivale un día en Minecraft No, no, no No te vayas a caer O sea O sea 24 horas en Minecraft Son No No, ya te dije Que soy un No 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 Sabes que No La lava Me da miedo Así que no Son 10 minutos Hmm ¿Será? ¿Será? Ah Pal, pal Ah Targo Estargo 2019 Caraba con la lava Vale Ok Ok, ok Vale Vale No No, no me voy a rendir Voy a seguir clicando Por acá Ah No Alguien Deshechó el agua O sea Acá había agua No sé quién tapó el agua Me quitó el agua Mis cojones Necesito agua Necesito agua Voy a utilizar mi truco Ultra 4K HD Para Minar de forma De la hostia Vale Minar de Como crack Como crack Que soy Ok Ok Vamos a hacer esto Que tenemos por acá Ok Ahora conseguir agua Ya que Alguien tapó Mi 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 agua Y no Bueno Creo que había agua Por acá cerca Agua 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 Quiero agua 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 Quiero agua Eh Ah Acá hay agua Vale Nice Genial Ok Si es que Había Un esqueleto Con un esqueleto ¿Eh? Esqueleto Con espada Esqueleto Con espada Escuché bien Vale Tampoco quiero que se me gaste el agua Así que O sea O sea Alman no Yo pienso en todo ¿Vale? Esto es grabado No si estoy grabado Que me acabo la pecha Vale Yo pienso en todo Darbo pienso en todo No quiero que se me gaste el agua Así que Darbo Va a utilizar su IQ En 1500 20 minutos 20 minutos Dura un día completo O sea 24 horas O sea Tú estás en En Minecraft Y luego después O sea Ok Agua infinita Tú estás en Minecraft O sea En un cierto tiempo Tienen que pasar 24 horas Para que Espera Vale Ok No sé ustedes Pero algo me dice Que por este lugar Voy a encontrar diamantes O sea A esta altura Vale 24 diamantes Bueno 10 minutos Un día de Minecraft 20 minutos Por 10 minutos Me pregunto ¿Quién tiene razón? Vale Vamos a colocar el agua acá ¿Y? Afuera está lloviendo Afuera está lloviendo Nice Ok 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 Creo que ya estoy ¿No? Estoy dentro Creo que estoy dentro Ah Sí Estoy dentro Ah ¿Cómo picar Que estoy dentro o no? Ah No estoy dentro Que me cago en la concha Ja 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 Ay vale No Pero creo que sí puedo entrar Solo necesito bloques Parecen 3 minutos No No lo creo Ok Este momento Me voy a calmarnos Primero necesito un chingo de picos Obviamente necesito un chingo de picos Y no tengo casi nada ¿Eh? Vale Vale Ok No sé No sé ustedes No sé ustedes Pero como que no confío Vale No Ni me A ver ¿Cuál sería la forma correcta de entrar? Creo que estaba bien Lo que hice Madre mía no Me chingue Me chingue Me chingue Solo debo colgar Esto acá Y así entro ¿No? Lo que sea Sería 10 la mitad de un día En serio les hice esperar 80 minutos O sea Está difícil Está difícil De creer Está difícil de creer Según yo Mi charco de agua estaba acá Vale Bueno Mando foto a Discord Vale Vale Ok Ok Voy a pensar que es ¿Por qué cojo? Ah Se me había olvidado Quitar los nombres A ver ¿Por qué no me dijeron nada hasta ahora? ¿Eh? Ok Obviamente Si quieres sentir La inmención del juego Debes quitar los nombres Ahora perfecto Ok Vale 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 Epa 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 Si entré Genial Ay bro Ahora Hay que encontrar Eh Que me cago en la co... Jejeje Jejeje Vale Vale Ojo Creo que era muerte Jejeje Jejeje Ay no Vale Ok Puedo Puedo colgar Ah si puedo Vale Nice Nice bro Vale Siempre con cuidado Dargo Siempre con cuidado Es que tengo miedo De hacer un pequeño O sea Eh Eh Que hago Que hago Vale Vale Puedo hacer Ah Era muerte segura Era muerte segura Vale Madre mía Es que era muerte segura Es que era muerte segura Si tan Exacto Si tan solo Me hubiese Exesperado En esto Era muerte segura Era muerte segura Mira Mira mi amor Mira como me chingo No me pueden No me pueden Parar De seguir Eh Bueno El mundo No te quiere Literal O sea El mundo No te quiere El mundo Tiene algo Conmigo O sea Bueno Ok Vale Tranquilo 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 Largo Tranquilo Vale Puedes hacer Tu propio camino Vamos Calmano Vamos Calmano Vamos Calmano ¿Dónde está la salida? Ay Me cago en la concha No Creo que el truco No funciona muy bien No Creo que lo malo Sería La lava No La lava El truco no funcionó Acá no funciona Lo siento Pero debo buscar Otro lugar Otro lugar No pinches mames Güey No mames Güey ¿Cómo van a ser Las mismas? Tal vez acá No No Acá Acá Lo voy a hacer Acá ¿Vale? Como hice Mi truco Creo que era Primero Estos bloques Quitarlos Hacer un hueco Acá Colocar el bloque Acá Ok 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 Como que esto No mola No mola Vamos a quitar El No mola hermano Está muy oscuro Vale ¿Eh? Ok Siempre Alguien Está con su televisor de fondo ¿Quién cojones es? Vale Plata arriba Vale, vale Estoy bien petejo Genial Creo que es mega huevo Creo que es mega huevo No Ahora unos chingues Zombie salvaje Asesinado a Sebastino Pues eh Tienen que avisarme Cada vez que alguien muere Espero que haya sido La primera vez que haya muerto ¿Dónde está tu honor Basura? Trencito Hola ¿Qué tal Trencito? Por suerte Cuando llegas Hay un espacio Para una persona ¿Vale? Zombie Vale Según yo Asesinado a Sumer Sumer y Horn Zombie salvaje ¿Cómo que zombie? Sumer y Ah, vale ¿Qué cojones? Vale Ok Este es el truco De los dioses ¿Vale? Acá tú puedes minar En plan O sea Panigam Puede Hay un zombie salvaje Es como un El hombre de las nives El hombre de las algas Tú así puedes minar En Minecraft De la forma más factible ¿Vale? Solo llévelo A $9.99 Está disponible En la Play Store Págame mi dinero Cojones Así usted va a minar Fácilmente No va a tener Que estar colocando O gastando Tanto pico Y picando Piedra innecesaria Señor Este truco Le va a cambiar La vida Va a encontrar El amor Va a ser feliz Con su familia O sea Ah, entró Trencito Señor Con este truco Usted va a ser Millonario Se va a ser millonario Va a ganar La lotería Las mujeres Lo van a querer Ah, que me cago La coja Señor Con este truco Le va a cambiar La vida ¿Vale? No se va Le tenía pedazos De lag Bueno Todos tienen Los pedazos De lag Si todos Hubieran muerto Contigo Pues ahí Yo creo que Estaría bien ¿No? Tenías Tendrías algo Que dejar Oye Léeme Mande mi pack Eh, güey No metí foto De discos Ni nada No Hola Agrande el mundo Porfis Para que pueda entrar Ah, perdón Ah, me cago en la concha Bueno, es lo que me puede chingar O sea, ¿por qué hay un hueco acá? O sea Mira, o sea Vale Creo que debo llevarme más bloques de agua Cojones Ahora voy a tener que volver De la forma tradicional Que me cago en la concha Es un nuevo mundo Sí Es un nuevo mundo Así que todos Todos aquellos que hayan muerto En este mundo no lo hicieron Que me cago en serio Estoy gastando mis picos No Ok, debo fijarme en el techo O sea, para que no me vuelva a pasar esto O Debo llevarme Mucho Bloques de agua Eh O bueno Estos cosas de agua Me los debo llevar Ok Vale Entonces vamos por dichas cosas de agua No puede ser que 20 minutos Es un día completo No, no Exacto Exacto No te creo Vale Ok Mis vallas están listas Yo creo que no están listas Nice, bro Nice Aquí, señores Darbo Ah Eh No lo mira a los ojos, ¿no? Creo que no No, no No, no Vale, vale Vale, perfecto Nice Vale Darbo va a vivir en las minas O sea Darbo, mis cojones Darbo no sale a la luz Sin antes volver full diamond Vale Darbo vive en las minas A Darbo se las une Darbo va a vivir a Ok, ok Ahora Darbo no vuelve a la superficie A no ser que vuelva full diamond Vale Así de simple Así de simple Qué cojones No creció todo ¿Por qué? Si lo coloqué todo al mismo tiempo Vale Me cago en la pichada Vale Vale ¿Y por qué no me hace daño? O sea, ¿por qué no me estoy picando? O sea, ¿por qué no me está dando pinchos esta weá? ¿Por qué no me lastima el azar? Estas vallas ya que según yo Te lastiman Pero ¿Por algo en el premio de la razón? No lo hace ahora Vale Vamos a colocar eso de suerte Quien sea que me quite la mina de plata ¿En serio? Que me lo reviento, ¿vale? Ya me tiene harto Esta weá ¿Dónde está mi espada? O sea, joder Que tenía que haber hecho una espada Madre mía Tengo mucha plata ¿Lo gasto en esto? No No vale la peta ¿Eh? Y pan ¿Cuándo aparece? ¿Cuándo aparece rojo? Solo pégale cuando aparece rojo Ah Sí, ya sé Ya sé Ya sé Como ahora, ¿no? Debería pegarle Por favor Dime que alcanzo a agarrar Sí, sí Se alcanza Vale Nice Nice Vale Ahora sí Ah, bueno Lo siento, pero Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Bueno El Enderman más tela que he visto El Enderman más papel que he visto En mi vida Bueno Fantasmita bebé Tienes que esperar A ver Si un día de Minecraft es 20 minutos Debes esperar 60 minutos ¿Vale? Les voy a hacer esperar Una hora Cada vez que mueran No, es que no te creo Que un día sea 20 minutos No te creo Estás muy mal Es que no Mira, 20 minutos O sea Tres noches Solo tres noches Ya jugaste una hora en Minecraft No, no O sea No, no No te creo ¿Vale? No Va a ser Media hora ¿Vale? ¿Cuánto tiempo pasó? Tienes que hacerte un clic ¿Vale? Es que este mijo Tiene mucho retraso ¿Vale? Bueno Te tiene que pegar Bueno Ok, ya Nice Hagamos esto Vale, vale Mi trucazo Lo tengo que hacer ahora Necesito dos de estos Sí, uno más Solo uno más Vale Nice Ok, voy a por el agua No, 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 no No, no, no No, no, no Tengo muchas vallas Así que morir de hambre No puedo Nadie dijo Que ropa te dieron Que hagas un clic inofensivo ¿Cómo que un clic inofensivo? Aquí Aquí tengo que hacer El clic inofensivo Ok, vamos a calmar Vamos a calmar No se da de cuenta La diferencia entre clic Y mantener ese un retraso ¡Ah! Ya te entiendo O sea O sea No tenía que romper las vallas Tenía que darle un clic Y no fue Ah, o sea Es como alimentar a tu perro ¿No? Ah, vale O sea Es como No, no es alimentar a tu perro Es como Es como O sea No sé Qué parecido hay Algo parecido hay en Minecraft Que tenga Que tenga la misma función Que darle un clic Y que te suelte algo ¡Ah! Ya te entendí No te... Ah, es que estoy retrasado Darbo Darbo sincólicu Darbo sincólicu Vale Vale, ya les entendí Vale No tenía que romper las vallas Vale Vale, vale Perdón, perdón, perdón Es que Darbo sincólicu Darbo sincólicu Vale Ok Ok, sigamos con la mina ¿Eh? Cojones ¿Eh? Ok Vamos a minar Vamos a minar Ok Absolutamente no veo nada Pero me cojones Ok Creo que ya estoy dentro No sé dónde estoy No veo nada Ok Ah, cojones ¿Qué estoy haciendo? Ah, vale Ok Ya tengo plata, ¿eh? Plata, plata, plata Las desventajas de tener 30 años Ancian 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 A ver ¿Cómo se llama esto? Eh Ancian Ancian Darbo O no sé Cómo se Cómo Me llamaría De Viejísimo Pero bueno Graba Vale La forma de minar Como un crack Como un kraken Como todo un dios Espera un momento Siento que hay un hueco No No, no No era un hueco Vale Ah, perfecto Ok Eh 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 Nada 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 No Darbo Sincónico Darbo Sincónico Darbo Sincónico No sé Qué estoy haciendo Vale No sé Qué hago Ah Vale Darbo Sincónico Bueno Ancian 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 Es que mis cojones Ya ni siquiera Puedo pronunciarlo Vale Eh Vamos a colocar La lantorchita Por acá Tana negra Ok El trucazo Para minar O sea Me encanta El trucazo Para minar Me encanta Vamos a colocar Esto acá Ok Un momento Primero vamos a hacer Un hueco Un poquito más Amplio Perfecto Ahora vamos a colocar Algo de Iluminas Perfecto Perfecto Ok So let's go Man Estoy en la jugada Estos flashbacks Ni la aprendes Así Mira un pro Espero un momento ¿Dónde estoy? Ah Vale Vale El agua consigue Nice No puedo colocar La torcha ¿No? No No lo puedo hacer Vale Ok Sigamos minando Espero que no haya lava Porque si hay lava Pues prácticamente El agua me va a llevar A mi muerte A mi muerte Señores Bueno Ok Ok Vale Ya Nice Señor Usted Si utiliza Este truco Para minar Usted se va a ganar La lotería Señor A usted Lo van a buscar Las mujeres Usted va a ser Un hombre exitoso Usted Con este truco Va a Exterminar El estrés De minar A dos bloques Usted Señor Que con este Con este Trucazo Va a curar El cáncer Se va a El cáncer Se va a hacer ultra famoso Va a ganar Mil dólares Al año Vale No bueno No soy de coña Vale Con este truco Usted Señor Va a poder Encontrar Muchos diamantes En su minecraft Vale De una forma sencilla Nada de Hacks Nada de Adams Usted Señor Que con este truco Escúcheme bien Tan solo Por 9.99 Usted va a ganar Si En la guía Completa De cómo Conseguir Legalmente El Cojones No tengo Antorchas Me cago En la concha Pero Tengo mucha madera Perfecto Y Pabitch Pabnica Usted Señor Que con este Truco Se va a sacar Vale Nice Se va a sacar La lotería Señor Bueno Se ahorra 50% De pico Usted Dejará De hacer Usted Señor Se ahorra Un 50% De pico Usted Dejará De hacer La paja Usted Es el Retrasado Vale Que tan solo Llamando A la línea Gratuita De 77797 Podrá Adquirir La guía Completa De cómo Conseguir Diamantes En minecraft De forma Completamente Legal Hacerse rico En minecraft Ya no es un sueño Señor Con Usted Con esta guía Podrá ser El minero Soñado El minero De los El minero Legendario Será famoso Tendrá Tendrá Muchas Mujeres Podrá Es que Madre mía Me encanta Este truco Me encanta Este truco Mira Es que Lo hago Rapidísimo Es que Es que Es el mejor Truco En el mundo Bueno Dame ideas Por favor Para que Para que Para que Narre Nahuel Por favor A ver Pam Venga Usted Señor Con esto Va a ahorrar 50 minutos De su tiempo ¿Vale? Con este truco Usted Señor Se va Se va a ser Millonario La gente Lo va a reconocer Señor Usted es el que Acaba de encontrar Un pico En menos de un minuto Acaba de encontrar Un pico En menos de un minuto Si señor Ese soy yo Ese soy yo Que con este truco Con este truco Va a parecer Un experto En el minecraft Sin Haber empezado Un día Tiene 600 Dividido De 600 Jajaja Usted señor Que con este truco Va a encontrar Diamante En menos de una hora Se lo aseguro Solo llamando A la línea Gratuita Del 70777 Podrá adquirir La guía completa De como Minar Podrá adquirir La guía completa De como minar En minecraft Espera 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 Que esto Tiene su Sus truquitos ¿Vale? Que esto Tiene su Vale Esto Esto Me ve ese Chingado Mi forma De minar ¿Vale? No quiero Que me No quiero Que me La chingue Vale Bueno Lo único Malo Es la grava Señor Pero si usted Aguanta la grava Pues Pues Nice Bueno Con la guía Completa De como Minar En minecraft Usted Podrá Minar Un bloque A un bloque Señor Usted Basta De los picos Que se gastan Basta Las esmeraldas Las esmeraldas Las esmeraldas Las consigues Con los aldeanos Ahora que me doy De cuenta No es nada Difícil Consigir Esmeralda Fácilísimo O sea La tradeas Con el aldeano Sencillísimo Clásico ¿Vale? Clásico Te reto Hacer una buena Puerta Con pistones No No Eso del resto Se la dejo A otras personas ¿Vale? Eso no es para mí Para mí Son las aventuras ¿Vale? Yo soy un gran aventurero Que hackea en minecraft Que consigue todo lo que quiere Así facilísimo O sea No necesita Eh Gastarse un chingo de picos Para hacer esto O sea Yo Soy un dios del minecraft Bueno Pa 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 Ok Las trazas de las minas Las consigues Asaltos De los osos Esmeraldas Wey ¿Cómo? Las tradeas Las minas Las consigues En asaltos O sea Esmeraldas Easy Jeje Vale Ya te entiendo Eh Pa Eh Joder Bueno Estos problemas Usted los puede tener Pero si los tiene Llámale en línea gratuita De atención al cliente Al 70777 Donde usted Podrá obtener Más información Sobre nuestra guía Bueno Hay agua Sustienes estos problemas Rodee la zona Es la cosa más inteligente Que podrá hacer Bueno Garito tiene que irse Vale Tudi Vale Vale Tudi tranquilo Tranquilo Que a mí me queda como Poco una Media hora O 40 minutos Así que Tranquilo Que el directo De hoy La vas a pasar Algo bien Nahuel murió O sea Por un bebé No se le dice robar Se le dice pedir prestado Pedir prestado Exacto Bueno Nahuel Por la próxima No te harás A los héroes O sea Tu vida no valía Mi vida Vale Aunque bueno O sea Debiste De alguna forma Hace mucho que no escucho tu voz Pero bueno Debiste de alguna forma Pensar en lo que ha sido Decir Cojones Que va a suceder Si 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 Me ataca un bebé zombie Estoy apto Puedo derrotar al bebé zombie O sea Debiste pensarlo Vale Debiste pensarlo 20 por 8 Así Minan los pros Así Los pros minan Esta es la forma Más digna de minar Y en serio Que no encuentro nada O sea Tanta propaganda Tanta promoción Para esto Y no encuentro Absolutamente nada No sé Que Lo único Que encontré Es esta pequeña Lava Vale Nice Ojo Ojo Vamos a armar Vamos a armar Vale Siempre utilice El truco Con cuidado Ya que probablemente Puede encontrarse Pequeños Pequeñas Trabas En esto Ok Ahora me pregunto Como cojones Me voy a colgar El techo Como cojones Me voy a colgar El techo No Creo que el truco No 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 Por acá Yo por ahí No paso Ok Pequeños 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 Ok Nice Es que Es como si fueras Chiquito Y minaras Un bloque Un bloque O sea Ojo No Que me cago En la concha Vale Que hay un lugar Inhóspito Un lugar Inhóspito Donde Solo hay Zetas Solo hay Zetas Y no creo que Pero bueno Podéis El Discord En segundo plano No No puedo A no ser A ver Creo que puedo Ok Google Abrir Discord Toca una aplicación Para seleccionarla En la lista No me deja Ok Google Ok Google Abrir Twitch Abriendo Twitch Ves que si me deja Abrir Twitch Y no me deja Abrir Discord Bueno Pepepe Ok Vamo Calmando Vamo Calmando Que estas cosas Pasan simple Va Vale 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 No Tranquilo Tranquilo Que estas cosas Pasan siempre Que esto pasa siempre Tranquilo Tranquilo Tengo mazo De grava No tengas miedo No tengas miedo Vale Ok Ya me queda Un poco de 40 minutos Y todo eso Vale Ok Me la pasé Las minas Literal No se que esta sucediendo Afuera Me la pasé En las minas Minando Minando Y explorando Es lo único que hice El link De mi Minecraft ¿Cómo que estás Darbobo? No te veo Por ningún lado De la mundo ¿Cómo que no te veo? Entonces Eso significa Que tú No estás utilizando El guardar Nombre ¿No? ¿Dónde está Tonor Basura? ¿Eh? ¿Por qué me haces esto? Vale Ok Acá Por lo menos Consigo plata ¿No? Por lo menos Mínimo Ok Google Abrir aplicación Llamada Discord Ah Se activó el Google Por haber leído Tu mensaje Por haber leído Tu mensaje Se me abrió Google Palita sea Ok Google Ok Google Abrir Twitch Ok ¿Me pueden trolear? O sea Yo puedo leer O sea Subliminalmente El El Ay no No sé cómo decir Que caiga Pero Vale Resulta Estafado Creo que sí ¿No? Bueno La única forma De regresar A casa Es volviendo Y no creo Que voy a encontrar Nada O sea No encontré Nada Ok Tengo estas dos Opciones Dime ¿Qué puedo hacer? Mira Está primero Eh Utilizar El El agua Y volver a utilizar El truco Y seguir Y con su ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué pedido? ¿Qué cojones? Qué cojones Música Música Paranormal Madre mía, me hubiese gustado Colgar nobitas con música paranormal Qué cojones Literalmente me asusté O sea Eres tú, ¿no? Eres tú, ¿no? Voy a pensar que eras tú Ok Ok, miedito, miedito En serio, Herobrine Me estaba vigilando Ya tenía miedo Darbo, ¿tú hiciste ese túnel? Darbo, ¿tú hiciste ese túnel de agua? O sea No te sigo, Darbo No te sigo No No, ¿cuándo te he seguido? No, no Nunca te he seguido, ¿eh? Nunca te he seguido No Mi video, o sea Acaba de arruinar mi O sea Vale Ahí ya Bueno Ok, vale Eh Eh, ok Fantasmita Les dije que iban a esperar Eh, media hora, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó? Creo que pasaron diez minutos, ¿vale? Ok Falta solamente Veinte minuticos No Ya sé Es que decirles media hora Suena largo Suena largo O sea, decirles Van a esperar una hora Para entrar al mundo Por morirse Eso suena mal Pero decirles Van a esperar Tres Tres días O tres noches de Minecraft Suena poco, ¿no? ¿Qué trucaza? Yo creo que con ese trucazo Los puedo Eh Engañar de alguna forma, ¿no? Bueno Epa Ok Entonces Vale Vamos a hacer esto de esta forma Ok, me la juego de nuevo Jeje Ay, trencito Vale Me la juego de nuevo, ¿vale? Espero que nadie haya muerto ¿Qué cojones hace fantasmita en el mundo? Ah, él no se ha muerto, ¿no? Según yo, no se ha muerto ¿Y Tan Ruiz también está acá? ¿Zombio asesinado a Sebastián? Vale Sebastián, vale Tan Emily Ruiz Yo creo que Tan Emily Ruiz Eres tú, trencito ¿No? Voy a pensar que eres tú Ok Según yo tengo entendido Por acá hay lava Por acá hay lava Pero Darbo Vete con cuidado Vete con cuidado Uf, madre mía, va Vale Si soy trencito Vale, vale, genial Nice, bro Nice No te mueras Porque sabes que si te mueres Pues Eh Vas a esperar Tres días de Minecraft Si, yo creo que tres días están bien, ¿no? Espero que Darboel no me esté mintiendo Que 20 minutos sean un día completo en Minecraft No lo sé ¿Por qué se habrá elegido el nombre del árbol? Ni idea No, bueno ¿Qué cojones acaba de explotar un creeper? Vale Me lo escogí porque O sea, en primer lugar escogí Un nombre Extrañísimo O sea, un nombre que General O sea, no Nadie lo tuviera Pensé Primero en Darbo ¿Vale? Lo, lo, lo sentí O sea, no Traté de buscar un nombre Uy No, Darbo no puede morir de esta forma No, Darbo no puede morir de esta forma Vale Vale Primero pensé En un nombre Que Que O sea Bueno Primero pensé Un nombre Que O sea, que se acople conmigo O sea O sea, no me voy a llamar Pinky Y mi voz no va a sonar Alguien llamado Pinky O sea Traté de buscar primero Un, un nombre Que 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 de alguna forma Se identifique con mi voz O sea Es por eso Que dije Hmm Hmm Que nombre O sea Que nombre Se Se lleva bien con mi voz O sea O sea O sea Por eso O sea Antes mi nombre era Cooper O sea O sea Si te O sea Yo No parezco O sea Mi voz No No se acerca A alguien que se llama Cooper Vale O sea Cooper suena un poco más infantil No sé O sea Que yo me llame Cooper No No da Vale Te Te rompiste la cabeza Pensando ¿Vale? O sea Yo quería llamarme Cooper Vale El primer nombre Que Que se me pasa por la cabeza Era Cooper Vale Yo quería llamarme Cooper Y mis cojones Pero Tu ves Problemas Con ese nombre Vale Eh Jugué con Cooper Cooper En mi cuenta de Free Fire Y todo eso Y hablé con las personas Eh Pero eso es nombre de perro Me dijo Eh El nombre que tienes ahí Es nombre de perro Jaja Eres una mascota O algo así Me sentí mal En ese momento Dije Cooper No Y además Algunas personas también me dijeron Cooper como Como Exacto Es nombre de perro Que otras personas también me dijeron Cooper Como que No te siento como si fueses Cooper O sea El nombre no va contigo O algo así Creo que una persona me lo dijo Bueno Hace tiempo De día El nombre Vale Y Ya decidí O sea Poderme más profesional O sea Colocarme un nombre De Hacerme una página De 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 Twitch De De Facebook De Youtube Y todo eso Y cuando ya decidí Hacerme esas cosas Pues Pienso El nombre Mi nombre ¿No? Mi nombre Hmm Dije Ah Bueno Primero dije ¿Qué nombre va con mi voz? Dije Hmm ¿Cuál será el nombre? Bueno Bueno El primero me llamaba Cooper O sea Cooper Cooper O sea El nombre no era nada original El nombre de Cooper ¿Vale? Busqué en Youtube Un chingo de Cooper O sea Había Busqué tan solo Con aquí Cooper Y había un chingo de Cooper Había como cinco canales De Cooper De Cooper No sé qué Cooper De que chingados Un chingo de Cooper No No voy a subir arriba Yo creo que voy a tomar acá El nuevo El truco del nuevo Ah Fantasmito Sigue enviando un puntito O sea Eh ¿Por qué será? Ok No No ¿Por qué? Por poco Lo leo Por poco lo leo Vale Vale Vamos calmando Pero probablemente Caiga en la trampa En otra ocasión ¿Vale? Cuando se va a distraer Cuando se va a distraer ¿Vale? Ok Bueno La cuestión es que Bueno Estuve pensando mucho ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? Darbo Busqué un Darbo O sea En plan En YouTube Y no encontré Ni un Darbo Así que Dije Darbo está bien Pero suena un poco mal Dije Es muy corto Es muy corto Así que Entonces Debo meterle más Debo meterle más O sea ¿Qué le meto? ¿Qué le meto? Darbo O sea Primero Mi punto Mi punto Era hacer un nombre Único Pero sencillo O sea Único Pero que las personas Me pudiesen buscar fácilmente O sea Que no sé No como Pablito Con No sé Con una H en el medio Y 743 O sea Con números Y al final Cuatro cacheles No, no O sea Yo quería Que sea único Que no tenga ningún Ningún número De Al final O sea Yo quería Que sea único Vale Ahora vuelvo Vale Tranquilo Tranquilo Y Yo pensé Esa forma Vale O sea Dije Darbo Vale Está bien Pero o sea Dije Lo hago con B chica O sea Lo hago con B de burro O con B de vaca Ahí Estuve pensando Como 30 días Un mes Vale B chica O B grande Darbo Hmm Era otro problema Pero bueno Al final Llega a la conclusión Si es Dar Que me cago Que me cago A Darbo 605 Darbo 605 Pensé Que esto Era piedra Y colocando Madre mía Es que Darbo 605 Como el mío Exacto Yo pensé Que Debería colocarme Un nombre Vale Y Darbo Dije Vale Está muy corto Dije Darbo Así que No Está bien Como a poros Si está bien Dije Así que Debo meterle Una letra O sea Una sílaba Y luego Me vino a la cabeza Gol O sea ¿Por qué gol? Dije gol Porque De alguna forma Quería meterme En el plan Alguien Un comentar Un comentarista De fútbol Que diga Darbo Gol Gol O sea Ya 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 Estaba pensando En el futuro O sea Que alguien Diga mi nombre Y en plan Que lo diga Darbo Gol O algo así Es Es por eso Que Decidí meterle El gol Al final Puse No 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 Lo voy a Y nunca Pasó Exacto Y nunca Pasó Nadie Joder Si Vuelvo con la maldita Grabada Es por eso Que dije Es por eso Que decidí Colocarme El gol Al final Y bueno Pues es un nombre Único Lo único Que me Toca un poquito Las pelotas Es que sea Ve chico Ve grande O sea Va a decir ¿Cómo te llamas En youtube? Me llamo Darbo Y luego Imagínate que me busque Pero aunque Que lo haga Con la ve chica Con la ve O sea No, no No hay forma De saber Es lo difícil Que me cae Del nombre Me gustaría Llamarme Darkun Darkungol O sea Me gustaría Viendo Darkun Si Darkun Tal vez Pero bueno Pero no No pero también Sería otro dilema O sea Con K O con C De casa Con C O con K O con K De K Con C De casa O con K De K De K Con cual No bueno K Se escribe Con otra Sí Perdón Quiero jugar Simón Dice Vale Se ve que les gustó Se ve que Se ve que les gustó El Simón Dice Se ve que les gustó Pero Les digo una cosa Está tardísimo Está tardísimo Para jugar Y además No me queda mucho tiempo Me queda A lo mucho Media hora Vale Media hora Más de juego Y mañana Descanso Vale Mañana Directo Mañana Descansamos Vale Y Probablemente El martes Tampoco Juego Es que Lo voy a pensar Vale Lo voy a pensar Les voy a informar Vale Todo por el Discord Les voy a informar Todo por el Discord Si va a haber Directo tal día Si Si Un directo En la mañana Y todo eso Vale Mis directos En la mañana Prácticamente No sé de qué país Son Vale Pero se los voy a decir Ahora Vale Mis directos En la mañana Como mínimo Empezar Yo creo que está Bien empezar A esta hora Vale Los directos No Dargo Estás bien Pendejo No Bueno Según escuché Este truco Funciona Bueno Empecé Si funciona Vale Mis cojones Lo voy a intentar Ahora Mis huevos Vale Esto Haces Esta cosa De madera Te haces El El Este es pistón No es Ah si es pistón Que me cago en la pencha No No quería esto Vale Lo voy a colocar Acá Eh Empecé Es mejor Vale Bueno Bueno No Imagínate Imagínate Que funcione Imagínate Que funcione Algo me dice Que va a funcionar ¿Cómo se hace Cómo se hace La trampilla Cojones Creo que necesito La mesa Ajá Necesito la mesa Para hacer una trampilla Vale Ok Creo que morirme De hambre No puedo ¿No? Creo que estoy seguro Ok Tengo mucha basura Cojones Trampilla ¿Dónde está la trampilla? Tengo fe En que funcione Tengo una fe En que funcione ¿Vale? Así que No No me Quito las esperanzas Ay maldita grama Que me va en la corta No se puede ¿Y qué pasa Si lo logro? Se dice que no se puede ¿Qué pasa Si lo logro? Si lo logro ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Compadre Compadre Que me cago en la grama O sea No puedo hacerlo aquí Porque O sea Joder Tampoco Ajá Ya sé Perfecto Problema resulta Ok Vamos a hacerlo acá Según lo que escuché Esto era así ¿No? Sí ¿Cómo era esto? O sea Ok Creo que era En plan Te vienes acá Y No Espera Primero Ni siquiera me acuerdo ¿Cómo era? Vale Ahora vamos al mando Las 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 Traspas Vale Que me acuerde Creo que era así ¿Vale? Pa Pa No Darbo Estas de pendejo Darbo Estas de pendejo Que si Se puede Ya ver Es que si Vale En un momento Vamos a con la venta Pa Ah Darbo ¿En serio? ¿Qué nos pasa? Bueno Nos quedó meten bien Entonces así Que esto Alviendo Ser pendejado ¿No? Que va a funcionar Que va a funcionar En serio Y te lo digo Vale Ahora vamos a destruir Esto Vale La trampilla Yo sé que va a funcionar En serio Tengo fe En que funcione Vale Ok ¿Eh? Manteniendo shift No sé Es lo único Que me acuerdo O es lo único Que me viene a la mente Cuando dicen Mantener shift Y Y No sé qué O sea En el truco Que vimos Eh Maldición Maldición Esto es vulgarísimo Si no fuera por el casco Pues estaría nice ¿Cómo era? Eso me da Si no se puede Que no Que si se puede Vale A ver Creo que era En plan Agacharse No ¿Sabes qué? Mis cojones No No Yo sigo con eso Vale Nos queda 20 minutos Así que La única forma De volver a casa Es con un cubo de agua Y lamentablemente Solo me traje dos Y acabo de gastarlos todos La única forma De volver a casa Es con redstone Y creo que tengo redstone Si tengo redstone Tengo plata Vale Genial Puedo volver a casa Puedo volver a casa Así que tranquilos Vale No sé Yo En la mina llevo guías Vale No tengo ni idea Que está pasando afuera No tengo ni idea Así que La única forma De encontrarnos Es que yo suba arriba Y Subir arriba Bueno Voy a subir arriba Con mi brújula Y voy a volver Al mismo lugar Vale Dejé mi cofre Dejé mis plantitas Abajo En una especie de mina Solo espero volverlos a encontrar Solo espero volverlos a encontrar De nuevo Vale En este mundo no morí Así que probablemente No lo elimine Que me cago en los zombies Que me cago en los zombies Ah Vale Plata Genial Ah Vale Así que Morirme No creo Vale Les dije que estoy en modo pro Esta partida Morirme No Mis cojones Yo no muero Ya me tenía harto En la grabar Cojones Ok Vale Darbo cálmate Darbo cálmate Tranquilo 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 Que esos cursos de ira Ok Que esos cursos Vale ¿Cómo hago esto? Es que sé que la graba Me va a chingar A cada rato Me va a chingar A cada momento Así que Jamás pensé que me haría una pala de plata O sea Jamás pensé que me haría una maldita pala de plata Pero bueno Estamos acá Estamos acá Ya me tiene harto la graba Vale Mis cojones Con la graba Mis cojones Vale Graba Chingame de nuevo Chingame de nuevo Vale Tengo Tu más grande enemigo Vale Jamás pensé que me iba a hacer una graba de plata Vale Digo Una plata de graba Digo Una pala De plata Perdón Es que Es que le voy a decir Vale Oh Vale No estás entendiendo Ok Darbo Tranquilízate Tienes comida en la mano Alimentate 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 Que ahora mismo Estás en una cueva Una graba de plata Ok Mis cojones Vale Mis cojones No me importa Que seas un malito zombie Antropomórfico Que lleva En la malita cueva Días o semanas No me importa Yo quiero volver a casa Quiero subir a la superficie Y No estoy Para nada de buen humor Vale No Vale Tenía que seguir el otro camino Vale Bye Me dormí Luego viene tu directo Vale 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 Fantasmita Solo Solo guarda tus cosas O sea Por seguridad Te digo que Guardes tu cofre O sea Haz un cofre gigante O haz un bunker O sea En plan Solo tú sepas Donde es el bunker Haz el bunker Deja todas tus cosas Ahí Vale Ya que Probablemente El mapa Pueda Pueda Buggearse Y no puedas Revivir O sea Con tus cosas Así que Te sugiero que Te voy a estar morir Eh Cojones Vale Vale Cojones Vale Cojones Esa clase De arañas Las que Te envenenan Qué raro ¿No? Rara vez Veo Ok ¿Por qué no Puedes el agua Detrás Y recoges el agua? Ok Me dio un pequeño Cortocircuito del cerebro Por lo que dijo No va ¿Por qué? ¿Por qué soy tan manco? O sea ¿Por qué? Ah Es que Tiene razón Se notó Tiene razón Eh Se notó Se le llegó Cortocircuito Tiene razón Tiene razón Lo que dice Ok Tiene mucha razón Vale Nada más 5 mil Un millón BQ O sea Vale Yo Yo BQ Ronda los 5 O sea Los 5 a los 4 O sea Asco Asco Taro Me das asco Ah Ok Esto creo que Lo necesito Me agarro Me agarro la grava Que no Quiero el ojo Genial O si quiero el ojo Hmm Eh No El ojo no O si quiero el ojo No El ojo no O si Y grava Vale Ah Bueno Lo voy a pensar La próxima vez Que haga mis Mis expediciones Con esa Vale Bueno No sé por qué Sigo acá Ah Está bien Calendario El chat El chat Debe ser 4 Ah Valen Ah Valen Está acá Con que despierto Estas horas Eh Valen Algo me dice Que usted ha estado jugando Con dicho animalito Que tiene Plumas y un pico Bueno Ok Vamos a cal... No me calientes El chat Por favor Que se van a calentar Vale Creo que viene por acá Ah vale Vale Vine por acá Nice Eh Ok Por este lugar Creo que no vine Vamos Almano Por este lugar Vine No me acuerdo Darbos Ah Darbos 5 Digo Que me cago en la concha Bastante de calentar El chat Madre mía Viste por si Estaba teniendo Vale Me he quedado mucho Unos 15 minutos Vale Vamos Vamos a darle A darle con todo Eh Jejeje Jejeje Ay Ya me te cuidas Bueno Eh Te Las pequeñas Verdes Son las únicas Que envenenan Eh WTF Ok bro Ok Según yo Creo que lo estoy Diciendo mal Lo estoy Diciendo mal Vine por acá ¿No? Ah si Vale Vale Tiene que Venir por acá Vale Paga al mano Vale Zombie Con Con araña El fin Perfecto El fin Perfecto Paga al mano Ahora es cojón Perfecto Nice ¿No? Ja Las arañas Verdes Pequeñas Obviamente Obviamente ¿Cuántos Te dio Cortocircuito En serio Subió la música Ja Si Me cagué De risa Vale Es que en serio Te mamaste En serio Las cuevas Son así Osea Yo pensé Que esta cueva Me iba a llevar A la superficie Que me cago En la concha Vale Vale Darbo Pues no quedaré otra Tengo que hacerlo A mano Tengo que hacerlo A mano Darbo Tengo que regresar A mano Y por suerte Tengo mi pala Osea Ya me Estoy hasta los cojones Vale 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 Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Osea Ya tengo Hasta los cojones De la grava Es por eso Que me hice esto ¿Vale? Es por eso Que me hice esto Ese clip Es una gran joya Del cortocircuito En serio Pero te mamaste En serio Te mamaste Osea Me iluminaste La vida Osea Con la Te mamaste Literal Osea Te lo digo Osea Como yo no pensé En eso Osea Utilizar el agua Y luego después De utilizar el agua Volver a recogerla Osea Te mamaste Te mamaste Te mereces El premio A la persona Con más cule Para el crack Que traba La concha Vale 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 La grava En serio Que Me chingo Demasiado Vale En mis aventuras Minales Me chingo Demasiado Objeto Objeto Masionado De minecraft Hasta ahora Para mi La grava Oye la grava Lo peor es que Nadie Exacto Nadie lo pensó Bueno Bueno No es que nadie Lo había pensado Osea Eres la única persona Que en día Bueno Escubir no lo pensó Vale Él no lo pensó Solo él Si Valen Hubiese estado acá Pues probablemente Él hubiese pensado En que Si utilizas el agua Y luego después Recoges el agua Para volverla a utilizar No La verdad Pero ahora mismo Lo que estoy enfocado Es regresar a casa Quiero regresar a casa Y ya estoy harto De vivir en las cavernas Me estoy volviendo En Ardental Y todo Yo querer Agua Yo picar con piedra Te estoy moviendo En Ardental Osea Te imagínate que salga Darbo 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 Mosatien Osea De las cavernas Darbo De las cavernas Ah Megawarro Si Megawarro Hasta acá Megawarro No Megawarro Hasta acá Que momento se fue Vale Megawarro Si alguna vez Ves este Directo O Me escuchas Quiero que hagas Un darbo Que averícola Vale En plan Osea Va a ir con el mundo Supergreso Osea Darbo Que averícola Yo querer Piedra Con piedra Yo Hacerme Pico De 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 Diamante Osea No 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 Bueno He vuelto No veo la luz Hace días Exacto Imagínate Salir de mi cueva Que hace Que hace días Que no veo la luz Osea Bueno Me queda poco tiempo Eso si te digo Vale Nahuel Cuando Reiniciemos Este Este mundo Osea Cuando volvamos a No se Es que Les voy a decir Todo por disco Vale No se Que hacer Que hacer con los Directos Pero bueno Se los voy a informar Por disco Bueno La próxima vez Que volvamos a entrar A este dichoso Y suculento Mundo Pues Vamos a Exacto Cuando volvamos a entrar A este dichoso Mundo Obviamente Tu espera Ya Terminó Y puedes Volver Vale Encontré Una aldea Trencito Este en el mundo Ah si esta Encontré una aldea Nice Nice Después Repartimos el tesoro Vale Vamos a ver Cuanto te toca a mi Cuanto te Cuanto Cuanto me toca a mi Cuanto te toca a ti Vale Por ser mi mundo Y por ser un dios Pues obviamente Me toca un 90% Del botín Que encuentres Te puedo dejar Tomar todo el carbón Vale Soy un dios generoso Ya te perdiste Como don pendejo Jaja Ah Ese que Soy alguien especial En estos De los juegos de Minecraft Y aparte Tengo una ronquiza Osea que te cagas Llevo hablando Más de Osea Oye Dios mio Osea La voz Se me va a arreglar Si se va a ser Pedirector de esa forma Pero bueno Sigamos A mi no me importa Si la voz Si se me cae Si se me rompe Si se me pierde Si Si lo que pasa Si de prende Empiezo a notar Mis Mis poderes Pedofilísticos Vale Niños Corre Vale Jaja Cuando la voz cambia Cambian muchas cosas Vale Ah En cuanto tiempo Llegaré a la superficie Estamos peleándome ¿Quieres peor? ¿Vale? ¿Quieres peor? Tú voy a llevar Osea Está de noche Ok Tranquilo Tranquilo Algo me dice Que me voy a tomar Mi tiempito Para subir Porque la verdad Creo que estoy Bajísimo Pero tranquilos Cuando salga La superficie Voy a hacerme Una brúcula Y con dicha brúcula Los voy a encontrar ¿Vale? Bueno Espero que estén cerca A ustedes ¿Vale? Del punto de respawn Porque si no Estoy haciendo esto En vano Va a salir de acá Darbo Cavernario ¿Vale? Darbo Cavernario Y también me gustaría Que Me volvía Ah Me volvió Genial Me volvió Espero que me escuches Y te quiero decir Esto ¿Vale? Quiero que hagas Un Darbo Cavernario Osea Un Darbo Nandertal Un Darbo Prehistórico ¿Vale? Osea Con su ropita De los Piedras No sé si me entiendes ¿Vale? Darbo Nandertal Y también Darbo Esclavo egipcio ¿Vale? Por favor Me van a esclavizar ¿Vale? Soy masojista Esclavo egipcio Vale Ya se hizo de día Ahí está Ahí Voy 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 ¿Aquí te voy a decir Darbo ¿Dónde estoy En la mina? ¿Por qué? ¿Por qué? Para salir Ni idea No tengo ni idea Tendrás que subir arriba Hacerte una brújula Y con eso sales ¿Vale? Sales arriba Te haces una brújula Y con eso sales Ahí ¿Estás en la mina? ¿O te decidiste? No Estoy No estoy en la mina O sea Prácticamente estoy Libertad Yo pensé Que iba a salir En un lugar Diferente No pensé Que seguiría En el bosque Y Obviamente La lógica Nos dice Que vamos A encontrar Un chingo De lobos En este bioma No veo Ni un lobo ¿Será que se murió? ¿Eh? Estás en la capa Si se siente Que no Estás ido lejos Ah, ya no sé Cómo encontrar El árbol Finalmente Vale Finalmente Bueno Ahora El problema Son los lobos ¿Por qué cojones No hay lobos? Dime ¿Por qué cojones 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 No hay lobos? ¿Eh? ¿Cuánto tiempo Queda para Terminar el directo? Unos Diez minutos Ahora Mi pregunta es ¿Por qué cojones No hay lobos? Me cago en la concha Me cago en la asustar Sentí que esa cosa Estaba detrás Y yo Madre mía Ya, ya En serio Me llevo un susto Con esa hueá Vale Lo voy a gestorar Lo voy a gestorar Come, wey Que ya comí Ya comí Está parte del agua Vale Vale Ok Ahora Mi pregunta es la siguiente ¿Por qué cojones No hay lobos? ¿Por qué? Estaba tal vez Modificar eso Me dijiste Que el addon No puede modificar Cosas O sea No puede impedir O sea No puede Intercambiarse Con otro Con otro addon Digo, o sea Me dijiste O sea Son como las menas Oh Carlos Juan Carlos Juan Está diciendo Estoy full iron Por favor Pero una cosa Si No puedo enfrentarme Ni aunque sea full iron A los Eu pradera Si tan solo hubiese tenido El porco en la pradera Pues eu porco pradera Vale, genial Aire libre Libertad Qué hermoso Porque estás en difícil ¿Será? Que porque estoy en difícil Los lobos son Aún más difíciles De encontrar Lo duro O sea Quien sea que me encuentre Un lobo Podré saber Que el mundo Ya está bugeado Y yo me acuerdo También Antes O sea Los caballos O sea Literal O sea Los caballos Deberían estar acá O sea Un caballo Ya debería estar acá Mínimo O sea También Los caballos Serán abundantes Igual que los lobos Pero Como que algo está pasando ¿No? Bueno Solo tengo vallas A la única forma De sobrevivir Es comiéndonos Un vallito Ya te dije Que no reemplaza bloques Nunca a entidades Vale Pero No estamos hablando De reemplazar Estamos hablando De Quitar una entidad O sea En plan Abra addons Que en plan Me quiten a todos Los porcos De las praderas Como este porco Pradera Habrá addons Que hagan eso O sea Yo no quiero ver Ovejas en mi mundo Me busco un Adam Que me quiten las ovejas ¿Existe? O lo mire Este cierre Vale Madre mía Compañita Vale Ok Encontrar un lobo Lo veo más difícil Que un caballo Literal O sea Hace años Que veo un lobo Vale Hmm Quería hacerme una caña Para conseguir Manguitos Manguitos Con mi primo Lucas Pero al parecer No veo Manguitos Tampoco veo Cosas Vamos a bajar Con cuidado Vale Vamos calmando Vamos calmando Eh Hmm Me haré poco daño Salto pro Ah perfecto Ah No crees Eh A ver Yo creo que Es el modo difícil Hmm Me pregunto ¿Será eso? Los caballos También eran Muy abundantes ¿Vale? Pero ahora Mira O sea Encontrar caballos Creo que con suerte Lo encuentras En las aldeas Con suerte Pero En los lugares Praderísticos No Está difícil Vale Vas a estar tristes Vas a estar pensativos Es hora de seguir Con la aventura Voy a encontrar Un lobo Por mis huevos ¿Vale? Creo que lo que veo Allá Es una vista flotante O sea Hay un árbol Flotando En tierra flotante Vale El Minero Siempre te hace Buggear tu mundo De minecraft Bueno Go Ah pero que hermoso El agua En serio Bueno Ok Según yo veo Esta cosa Pues Pues así es Ahora es un Eh No no Nunca haré un creativo O sea Creativo es aburridísimo O sea Tan aburrido Como el juego Que jugamos Aburridísimo No No yo juego El creativo No creo No Bueno Vamos No sé cuánto más Me aguantará Las vallas Literal Se los dije Era una isla flotante Las leyendas No estaban Del todo Del todo O sea No mentían del todo Las leyendas son ciertas Acá Las leyendas físicas No existen Algo me lo decía Las leyendas físicas No existen Vale Vale El viejo Jenkins No estaba loco El árbol flotante Existe Ok Imagínate Que encuentre El dichoso Y bien Y tan esperado Bueno Casi que es una leyenda El ¿Cómo se llama esta hueá? La mansión La mansión Que me dicen Que la mansión Está en esos En esos bosques Donde El tronco es grosísimo O sea El tronco tiene como Cuatro Creo El tronco es cuatro De grosor O sea Cuatro bloques ¿Jugaste Platas vs. Zombies Alguna vez? Obviamente Obviamente Yo jugué Platas vs. Zombies 1 No creo No creo que Estoy Me estoy yendo súper lejos Nada más Si jugué Si jugué el uno No me acuerdo Si llegué a la final Pero si jugué el uno Ah Según esto O sea No sé si las leyendas son ciertas Existe O sea Existe un punto O sea En el que O sea Tú 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 recorres tu Minecraft Y existe un punto En el que ¿Cómo se llama este? Es Fran Labs O sea Es Fran Farland Farland Creo que se llama O sea En plan Todas las O sea El mundo se buguea Y todo eso Ok Encuentro una lea El mundo se buguea Y O sea Los bloques O sea Es como una gran montaña Bugueadísima O sea Eso existe acá En Minecraft Betrock O sea Minecraft De bolsillo Minecraft Minecraft En un principio Yo iba a ser una Otra Bueno Me pregunto No quería Quería comer No quería plantarlo Estúpido 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 Pero bueno Bueno Ya que está plantado Pues pisco Vamos a dejar Pa 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 Nice Nice bro Viene aquí Pa 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 Y Pa Bitch Perfecto Solo tengo Los cinco De estas Weas Señor aldeano ¿Qué ves? ¿Está pensando en la vida? ¿De por qué es un aldeano? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué cojones? ¿What? ¿Qué acaba de pasar? Dime Nahuel De pronto Mágicamente Al aldeano Le salió Brillitos verdes Dime ¿Qué acaba de pasar? Tú eres como mi guía ¿Vale? Tú eres mi guía de Minecraft ¿Por qué diría la lista grande? Señor Señor ¿Por qué me dirás? Tienes los mensajes de arriba ¿Qué problema de los besos o misuno? ¿Viste que muchos le llaman? A los aldeanos creo que cuando les sale brillitos es porque están felices de que les intercambien En mi país a esas cosas les llaman papa ¿Vale? Los llamamos papa Los llamamos patata Los llamamos papa ¿Vale? En mi país En un principio iba a ser una patata Pues en mi país los llamamos papa ¿Tienes la papa? ¿Vale? Saca la papa Coloca la papa ¿Vale? La papa que no se te daba Madre mía Te has hecho muchas plantaciones Yo morirme de hambre No No Vale Un gatito Que los gatos no sirven En serio Los gatos son inservibles para los creepers Porque No te los espantan Los gatos no me gustan Pero bueno Encontró alguna cosa que le Que le da trabajo tal vez Ah O sea Ni siquiera Pobre aldeano Se iba a ahogar Se cayó al pozo Vale Yo lo saco Yo lo saco por mis huevos Ok Espero que me dé mínimo Una recompensa en el diamante Esa es una lea retrasada Bueno Nadie le va a ayudar Ahí Mis huevos Bueno Entonces Sigamos con la ventura Vale Pan Ah El maravilloso mundo de minecraft No hay estado Están equivocados Que no tienen cofres Estos aldeanos Todo Todo Pobres Estos aldeanos Que me acabo de la contra Oh Algo merece El rayo cofre La nuez Le decíamos papa En versión beta Jaja Jaja Bueno Ok Pan Bueno ¿Pueden dormir? Una pregunta Trencito Scooby Y Valen ¿Puedes dormir? Yo si Vale O sea Por favor Díganlo en el chat ¿Pueden dormir? Para saber si es posible Si puedo dormir Oh Un cofre Genial Nice Y señores Este va a ser El cofre más bugueado De todo minecraft Que va a tener 5 de diamantes No Vale La leyenda No se hacía Los cofres No te dan las cosas Que tú quieres Adokin Me lo llevo Oh Tanto de hierro Vale Creo que tal vez Confía en ti Porque conseguitando hierro Imagínate O sea Venya no Ah no Vale Si venya no voy a ver Vamos a acabar de acabar Venya el peor El peor jugador De minecraft Ok Voy a dejar esto acá Ok Lo voy a cerrar el mundo Y 59 Vale Así que faltan unos 5 minutos 5 minutos más de minecraft Así que prepárense Y colóquense en un lugar seguro Ya que es de noche Vale Voy a dejar algunas cosas acá Y voy a colgar un grande carnet Que diga Darme su bolsa A cuenta Que raro Que no veo Hace tiempo Que no veo Hace tiempo Bueno De esos Del granito De andesita Vale Esto no Granito Inservible Para la mayoría Inservible Esta cosa Si me gusta Este es un buen diseño Esta buena Dorita Esa cosa Pero bueno Antes se le podía decir La mesa de craft Pero ahora Ni puta idea De como utilizarla Vale Pero bueno Vamos a ver Por morende O sea Esto está oficialmente En minecraft O me lo trae El 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 lado Porque Es que Ya lo estoy dudando Vale Ya lo estoy dudando Y no tengo ni idea De para qué sirve Vale Estoy madadísimo Estoy full iron Madre mía Los aldeanos Dicen Oh chidos Que macizo Y por qué Los aldeanos No tienen ropita Música sensual No va Por favor No 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 voy a volver A violar un aldeano Esta vez Esta vez Vale Te cuento Te cuento Una cosa Madre mía Ok Nos queda Tres minutos Vale Te cuento Una cosa El Ok No jodas Jajaja Miradito Y antes Polvo de ender Y sadom Ah vale 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 Nice Ok Voy a dejar El polvo de llama Eh Claro Pues es por eso Vale Me seguiste Porque pensaste Que iba a violar Al aldeano Verdad Que enfermo Que estás Que enfermo Pero bueno Va calmando Como os decía Voy a dejar Las cosas Sin serias Acá Y espero Que ustedes Se coloquéis En un lugar seguro Ya que voy a cerrar El mundo Y Nos vemos En el próximo Directo Todavía Ya es súper tarde Estamos Dormir Y Eh La batería Vale La tengo al 10% Saben que cuando tengo la batería Al 10% Mínimamente Nos vamos a minijuegos Y todo eso Pero lamentablemente No puedo hacer eso ahora Ya que es súper tarde Vale Y como que ¿Mañana va a ver directo? No Mañana no La verdad Mañana es descanso Vale El lunes De descanso Lunes De mandar A la concha A YouTube Vale Ah Franco Trencito Vale Te cuento algo La nariz del aldeano No Lo voy a leer Vale Estoy en la casa De un aldeano Estoy full hierro Madre mía Pero que dices Que yo estoy más mamadísimo Que tú O sea Me dice una pala Una pala de plata O sea Una pala ¿Dónde está la lógica de eso? Puedes hacerte una pala De piedra Que ni siquiera hay diferencia Así de rico estoy Que me voy a hacer Una voz De O sea Una voz Que literal La voy a utilizar Nada más Para presumir Y de pala Y de plata O sea A mí mis cojones O sea Ok Si esperaban Que violara Dicho aliado No lo voy a hacer Vale Pero si Si pensas Oh No Dejame ese gato en paz Bueno Señores Mi directo acabó Yo cierro mi directo en punto Yo soy una persona puntual Me quedo con el aldeano acá ¿Vale? Tengo que hacer cosas sucias Con el aldeano Así que Lo siento Si esperaban No por Minecraftiano Pues No No Twitch me valea ¿Vale? Ok señores Es momento de irnos Yo voy a cerrar El directo en punto Así que gracias Gracias por estar acá Tenemos O sea La pasamos super El mundo No lo voy a borrar Ya que no morí O sea Super hardcore Madre mía Llevamos más de Una Un mes Minecraftiano Yo creo que ya estamos cerca De un mes Minecraftiano Vale Bueno el punto es ese ¿Vale? Tengo muchas cosas en mi casa Exacto Exacto Además tenemos que encontrarnos Con Scooby La familia Y todo eso ¿Vale? Estamos en el mundo Le vamos a hacer el gran reencuentro Voy a regresar con caballos Mujeres Voy a descubrir un continente Y todo eso ¿Vale? Vale Porque así se canten sus cosas Basta de excitar al chat Por favor No excites al chat Pero bueno Pero bueno Hola bro Hola que tal Gupe Llegaste tarde Pero bueno Gracias Ok ¿Saben? Ok En el Discord Os voy a informar todo Sobre los directos Sobre los mundos En el Discord informa todo ¿Vale? Para mi Discord es la hoja Es mi Whatsapp Bueno Gracias por todo El mundo está chido No lo voy a borrar Así que Os espero que haya gustado Es que no me sale esto Vale, vale Es que ya voy a aguantar Adiósito Nos vemos Todos en punto Media noche ¿Vale? Adiós Cuidaos No os toquéis Chao No os toquéis No os toquéis ¿Vale? Gracias.